¡Suscríbete! 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 Oye cómo va, vivimos bueno pa' gozar por la tal Oye cómo va, vivimos bueno pa' gozar por la tal Marilita viene, eso es mi Marilita viene, eso es mi Pero si le gusta o pre Le hace la rata con su café Marilita viene, eso es mi Marilita viene, eso es mi Pero si le gusta o pre Le hace la rata con su café A mi dividiré A mi dividiré A mi dividiré A mi dividiré Si tu cariño no 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 Cochando suave Mucho que cocinando Cochinando suave Mucho que cocinando Cocinando suave Mucho que cocinando Oye que cosa A Rocco Pueblo, a Bahía Española, a Rocco Pueblo, papá. A Rocco Pueblo, a Rocco Pueblo, papá. 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 A Rocco Pueblo, papá.